El equipo que se ha establecido acá es realmente muy bueno, tanto la presidenta Mari Zapata como su directora de la escuela, Juana Rodríguez, que está repartado de Montevideo por una excelente técnica como es la profesora licenciada en enfermería, Andrea De Luca, que recién habló con ustedes. Entonces, creemos que es un aporte muy importante que hace la Cruz Roja Uruguaya, en este caso la filial del Comité Departamental del País Andú, a la población al formar un recurso humano imprescindible en el equipo de salud, muy necesitado porque está escaso en el país. Por lo tanto, con esto que ustedes apoyan, y agradezco además a la prensa que en este momento está apoyando a Cruz Roja Uruguaya, creo que están haciendo un servicio para toda población. Para nosotros es realmente un evento con mucho orgullo que Pais Andú y Cruz Roja puedan tener una escuela de enfermería, donde apostamos realmente a tener estudiantes de enfermería de muy buena calidad, basándonos en los valores fundamentales y humanísticos que brinda Cruz Roja Internacional, pero aparte, los valores humanos que nosotros preservamos y que sin duda ellas llevan adelante de la mejor manera. También pensando en un estudiante que sea responsable de su actividad, que sea humano, caricativo, que tenga todo el poder científico que necesita esta profesión y que necesariamente tenemos que llevar adelante con mucha responsabilidad. También pensamos en un estudiante autorregulado, que use principios tecnológicos, que sepa usar la tecnología, pero siempre respetando la parte humana y el trabajo con mucha responsabilidad. Entonces realmente para nosotros que la escuela de Pais Andú, de la mano de la presidenta Mari y de la licenciada como subdirectora, Juana Rodríguez, esté cumpliendo este año, realmente nos orgullese mucho. Muy positiva, con casi 90 alumnos, ya con otro grupo de 30 para ingresar. De momento, la escuela por un año muy positivo. Y además inversiones que se están comprando para la escuela, ¿se están adquiriendo elementos? Claro, porque es como todo, la escuela necesita también que tenga sus inversiones, ¿verdad? Y lo que se recauda de la escuela es todo exclusivamente para la escuela. Y gracias a eso pagamos todos los docentes, que son seis en estos momentos técnicos que tenemos, y a su vez hacemos inversiones para comprar los materiales para la escuela. Que este año, ahora hace unos días, compramos los bancos para la escuela que no teníamos, ¿verdad?